Saludos Saludos ...es un programa de producción para que me va bien al final Aquí relaja la gente Gracias, Carmen Mi equipo de trabajo 40 años por los USA y United States ¿Qué platos favoritos ecuatorianos te gustan? Bueno, yo hago fritada, hornada ... para carlos de bolo Madrina, Madrina, pero ustedes cuantorían al 100% Claro ¿Y por qué se les sale? Oh my God, oh my God Madrina, ¿cómo es? ¿Aquí cuando qué? Que aquí cuando uno dice a las dos Tiene que estar ahí dos minutos más Nada ¿Y si no? Madrina Madrina Eva Miren la Madrina Eva Donelá, saludos a la Madrina Hola, ¿cómo estás? Con hambre o sin hambre Te ponte aquí de mestaza, la mestaza Oye, veo doble Veo doble, habla serio El chico que es grande con los ojos Hay que comer uno, come todo